Con un festival artístico en la Plaza de Integración y Bienestar Estudiantil se inauguró el año lectivo 2015 en la Universidad de Guayaquil. Centenares de jóvenes y docentes participaron de este evento en el que autoridades de la universidad junto a los miembros de la Comisión Interventora dieron la bienvenida al alumnado. En el encuentro se resaltaron los logros y proyectos que se llevarán a cabo en este centro de estudio. Además se resaltó el trabajo que ha efectuado por dos años la Comisión Interventora que continuarán por un año más.